Yeah, Top Dogs, Tony Ram Yeah, ha, ha, yeah, 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 yeah Hace preso, se maga chismosa, con y con eso si puede Hace en trance, maga, valenquera, también que el fuerte mande, ve Yo, temprano haga talla, tanto un pucan y amagan No hay cosa a hacer, mas que no hay pa' amor, se basta Puede la ambicia, con quien si la puede mirar No hay pata, mas que en quien mance carajo, te pasa Te inventa, maga, cuento, bueno, hace historia Oh, y si mandria, exagerate pa' la escena Ya sobra, se mira la drama cada día Por eso, bien, creative, got el pensamiento de Ila Dear Mr. President, por favor, ya lang Ese maga chismosa, y manda con eso, mantoja Hay dolor de cabeza, talle van a barangay Que bien manada, cecila, calaya, pa' el galamay, maga Alibores, cecila, estaban a infierno Costumbre, palentera, bien canalla, ventajosa Bien mamar, una maga, amiga, que el manada Hace cita, cobraya, con el bebé, ta' pelea, mas quien con quien Hace preso, se maga chismosa Hace preso Y con eso si puede Por favor, lang Hace entra, se maga, palentera También que el fuerte mande No, check this up Hace preso, se maga chismosa Hace preso Y con eso si puede Por favor, lang Hace entra, se maga, palentera También que el fuerte mande No, check this up Makaugutsi cada vez talli sila Mas quien donde man lleva Kosa aspeto Manggindache Nena, escuela O pisina O lugar Mandetrabajo Na iglesia O na china Neste Namote Hasta na pueblo Wow It's more fun In the Philippines Mga peque Mga news Peque everything Puerte Hace malo Con el gente Na internet Igual lang Todo DDS En yellow Tarch Mga puiset Ha Todo chismosa Y lansan Sa cruz Amarra y re empuja Hace pa banganados Otro pa se maga chismoso Hombre pamparón Sabroso Ganchucha de calle Después pone ya en apogón Feeling perfecto Como hinde tan kamali Maka asgo Se costumbre Porque hinde pata morí Mas quien vivo Pa el cuerpo Pero tan bloquea El adentro Entonces Chismis pa por eso Hace preso Se maga chismosa Hace preso Y con eso si puede Por favor, lang Hace entra Se maga Palen Queda También Que el fuerte Mande Ven Hace preso Se maga Chismosa Hace preso Y con eso si puede Por favor, lang Hace entra Se maga Palen Queda También Que el fuerte Mande Ven Alas Sigue Manchismisan pa allí Cuanto vida Ya ustedes Que ya manda Gatsufri Insecure Maga Celoso Creso Carabiciador Baga Kahituna Impierno Na hora De templor Si Magkorto El shorts Ay Bienviga Unya Si Briñada No hay marido Imoralla Si Rakista Matato Dranga Diglia Si Mapumut El San No hay marido Si Amos Di Si Pa